Si me enseñan yo... Toma, ya está grabando No tienes que hacer nada, solo enfocaros Solo enfocaros El gato, a ver si... Si está ahí, si Pero le estás tapando tú ahora ¿Vale? No, 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 no Si lo obligas tampoco va a... Tampoco te va a dar resultado ninguno Cuidado si te araña, eh A ver Mira, mira Vale, vale, Chano, ven Mira, mira, sí, a ver, a ver ¿Cano? No, no Eso, 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 eso Ahí muy bien, ahí muy bien, sí Pico, tranquilo, eh ¿Qué pasa? No tengas miedo Claro, él tiene que tener reservas, eh Eso no... Tonto no es, ¿sabes? No, tú, claro, tienes que irte para allá, desgraciado O me voy yo o te vas tú ¡Ay, ay! Muy bien, muy bien, muy bien Ay, ay Qué pasa, qué pasa Ay, al gato Ay, al gato ¿Qué pasa? ¿Ah? Gracias.